Esperando que les siga yendo muy bien, que sigan recibiendo muchas bendiciones de Dios, entramos a la tercera parte de nuestro tema sobre el sistema digestivo. Recuerden que mi nombre es Robert Solar, yo soy médico, soy bendita el séptimo día, y que hablamos esto en un lenguaje sencillo, muy claro, para que todas las personas, aunque no sean médicas y tengan ningún tipo de estudio en medicina, podamos entender cómo funciona nuestro cuerpo. La base que nos anima para enseñar estas cosas es bíblica, ya lo he mostrado y he explicado en los otros videos, así que hoy no me voy a sentar en esto. Si quieren verlo, lo que me parece a ustedes. Y también hay un texto interesante, escrito por Elena G. de White, inspirado por Dios, que nos ayuda a entender que necesitamos entender estas cosas. Y como yo quiero que usted lo entienda, entonces se lo explico de la manera más fácil que yo pueda hacerlo. Bueno, ya hemos hablado de los tres primeros puntos, de los cuatro primeros puntos, así que hoy llegó el momento para hablar del quinto punto, que es la eliminación de los desechos. Lo que se hace particularmente en el polvo. Luego de que usted masticó, ingirió la comida, pasó por el esófago, hizo todo el proceso de digestión de que ya les hablé, ahora se absorbió todo y lo que queda es desechar. O sea, ya esto es solamente la basura, esto es sin importancia pensar alguno. Y no es así. La importancia es suprema en este caso. Mucha importancia la que tiene en la buena eliminación de los residuos del sistema digestivo. Y las personas que sufran de problemas del colon, que sufran de estreñimiento, me entenderán. Es muy importante poder evacuar de la manera correcta y les voy a enseñar a lo largo de todo este video, tips, formas de cuidarse. Recuerde siempre que en la parte de abajo en los comentarios puede hacerme la pregunta que quiera y en la medida que pueda yo voy a estar respondiéndole de acuerdo al tiempo que tenga. Entonces ya hablamos de la boca, del esófago, del estómago, páncreas, hígado, intestino delgado. Y ahora vamos a centrarnos en el intestino grueso. Entonces, el intestino grueso tiene varias partes. Este pedagito que usted ve aquí es el intestino delgado que se conecta al grueso. Entonces esta es la primera parte del intestino grueso, que es el colon ascendente. Esta parte de aquí abajo se llama ciego y sigue el colon ascendente. En este colon ascendente, aún llega el producto de la digestión, llega el líquido con mucha agua y aquí se sigue absorbiendo agua. Y esto que ustedes ven aquí es el apéndice. Cuando la gente le da apendicitis es porque eso se inflama y toca operarlo. Bueno, pero luego de que llega aquí esto bastante líquido, se empieza a absorber mucho. Agua, principalmente ya casi no no de este, sino más que todo agua. Se absorbe y empieza su recorrido. Colon ascendente, colon transverso. Todo esto va absorbiendo cada vez más agua. Colon descendente, colon sigmoides, colon recto y en la parte final está el anu. Es importante que en el colon se pueda absorber tanta agua para que las heces queden formadas, que las heces tengan forma. Sin embargo, deben quedar suficientemente húmedas las heces para que puedan salir de manera suave, sin generar problemas, sin que usted tenga que hacer fuerza ni nada. Cuando usted no toma suficiente agua, el cuerpo necesita absorber inclusive el agua de ese popó que ya está en este lugar, que está hidratado. Pero el cuerpo necesita agua. Entonces le toca absorber incluso esa agua que está ahí para usarla para sus otras funciones. Y entonces esto se pone muy seco. Y es cuando usted va a tener problemas para evacuar. Eso está muy duro, muy seco. Es difícil de salir, entonces usted va a tener que hacer fuerza, va a tener que hacer esfuerzo físico, apretar la barriga, demorarse mucho tiempo en el baño. Y entonces cuando algo sale, va a salir de forma dolorosa y va a predisponer para que salgan hemorroides, tesuras y otras cosas. Acá vemos otra imagen un poco más realista. Sigue siendo un dibujo, pero un poco más realista. Apéndice, intestino grueso este que usted ve acá. Colón ascendente, colón transverso. Acá lo tienen alzado, así como si fuera un cadáver que le alzan el colon. Colón descendente, colón sismoide recto y abajo de mi delante. Y muestra también, esto es importante, que es la relación que tienen las arterias. Miren que llegan al colon. Y asimismo hay venas que salen del colon y llegan entonces a la vena. Acaba al inferior, acabado. Y terminan en mi corazón y de ahí al resto del cuerpo. Pero bueno, eso ya lo había hablado en las anteriores. No voy a hablar. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el colon? Primero, la formación de las heces. Para formar las heces, tiene que absorber los líquidos que llegan hasta allá. Es decir, absorber el agua y los electrolitos que vienen con ella. ¿Cuánto es lo que absorbe? Pues absorbe máximo 5 a 8 litros en el día. Entonces, usted puede tomarse tranquilamente 2, 3, 4 litros de agua en el día. Va a ser muy bueno para su cuerpo. No va a tener ningún problema en cuanto a la absorción de eso. Entonces, con 2 litros que se absorba es el promedio para casi todas las personas. 2 litros de agua diario que se tomen está perfecto para que su cuerpo funcione muy bien. Para que sus deposiciones sean sin ningún problema. La mayoría de personas que sufren de estreñimiento, sufren de estreñimiento porque no toman suficiente agua. Literalmente, si tomaran suficiente agua se les quitaría eso. Y ahora, no quiere decir que van a tomarse 2 litros enseguida para hacer deposiciones. No. Es tomar 2 litros siempre, teniéndose o no teniéndose, todos los días, todos los días, para que nunca lleguen a tener estreñimiento. Aparte de formar las heces, tiene la función de transportarlas. Hay enfermedades en las que el transporte de las heces no se puede dar. Y entonces esas heces quedan atrapadas y es un gran problema. Hay ocasiones incluso que no se puede expulsar por el tamaño del árbol muy pequeño, mientras que el colon recto es muy grande. Y eso crea muchas dificultades. Hay varias dificultades en este sentido. Pero cuando el cuerpo funciona bien, la función de transporte se realiza de buena manera. Y tomar agua y comer con buena fibra favorece para que el transporte sea adecuado. Además, en el intestino delgado, en el intestino grueso, perdón, por acción de la flora intestinal, se producen vitamina K, diamina, riboflavina, piridoxina y ciano o alamina. Ojo, no estoy diciendo que el intestino en sí las producen, sino por acción de la flora intestinal. Entonces es muy importante mantener bien también la flora intestinal. Y esta flora intestinal se encuentra en el colon. Recuerden, la flora intestinal está en el colon. Y por acción de ella se producen vitaminas que son también utilizadas y absorbidas por el cuerpo. Bueno, además, produce gases que son un poco molestos. Cuando son excesos son realmente un problema de salud. Pero se producen en el colon. El principal es el metano, que es de característica mal olor. Pero también produce otros gases como ustedes ven acá. ¿Cómo se componen las heces? La composición de las heces está en tres cuartos de agua y un cuarto de materia sólida. Por lo menos así debería ser. Hay personas que no tienen esta proporción así y son heces demasiado duras, difícil de salir, con mucho estreñimiento. Un 30% de las deposiciones son bacterias muertas. De un 10 a un 20% son grasas que nunca se absorbieron. También de un 10 a un 20% es materia inorgánica. Podríamos decir, hebra. Un 2 a 3% son proteínas que no se absorbieron. Y un 30% son productos no digeridos. Usted ha visto, o si se ha dado cuenta tal vez que hay personas que comen, por ejemplo, maíz. No lo mastican bien. Terminan expulsando también maíz en las deposiciones. Pues, un 30% son productos así, no digeridos. El ejemplo del maíz es un ejemplo muy concreto para que usted me entienda, pero pasan otras cosas que usted no ve, pero son productos no digeridos. Yo le voy a enseñar en este momento una forma de hacer, como si fuera, un examen coprológico cada vez que usted haga deposición. Entonces, con hacer la deposición y observar, usted podrá darse cuenta de su estado de salud. O sea, lo que usted puede observar ahí dice mucho sobre su estado de salud. Vamos a decirle unas cuantas cosas rápidas acá. El color. El color de las deposiciones debería ser un color de oro. Usted está haciendo deposiciones de oro. El color debería ser amarillo de oro. No amarillo, no. El color debería ser amarillo. Si es así, quiere decir que usted está absorbiendo sus nutrientes de la manera adecuada, que tiene la proporción de agua adecuada, y que es un poco, como debería ser, fisiológicamente adecuado. Pero miren que en ocasiones el color puede ser negro, por la presencia de sangre ya herida. El color puede ser café, puede ser rojo por sangre. Por algunos alimentos también se puede teñir de rojo o de verde. Bueno, hay muchos otros colores, pero el color saludable es el color amarillo. Entonces, sus deposiciones deben ser de color amarillo y eso refleja la mejor salud. No quiere decir que si es un otro color un poco parecido vaya a ser ya lo más terrible, no. Pero lo más saludable es que en las deposiciones sean de color amarillo. Por ahí se dice de color oro. Bueno, la adhesividad. O sea, la capacidad que tienen esas deposiciones de pegarse a las paredes del inodoro, de la taza sanitaria, como usted le diga. Ahora, si usted nota que ese popó se pega a las paredes, queda adherido, hay una parte, queda adherida a las paredes del baño. Cuando hace deposición queda ahí el rastro. Eso puede estar indicando que hay mucha grasa en esa materia fecal. Y a veces se correlaciona con elevación de los triglicéridos en sangre o elevación del colesterol. Porque lo que nos dice no es que usted tiene colesterol elevado. Lo que nos dice es que usted comió mucha grasa y por eso se compone esta base grasosa. Esto no es algo 100% fiable, pero es un indicativo que puede ayudar, puede ayudar. Y tercero, la flotabilidad. Resulta que el popó no debería flotar. Cuando usted hace deposición, él debería estar por allá adentro de las paredes sanitarias. Y no flotar. Cuando flota, nos está diciendo que tiene mucha grasa también. Entonces, si usted está comiendo muy grasoso, el popó flota. Si no, se va por allá adentro. Otra opción es que hay gente que, a pesar de que come muy grasoso, no flota. Ahí lo que está sucediendo es que con muy grasoso y toda esa grasa la absorbe. Y también es un problema para él porque genera más obesidad. Bueno, en cuanto al transporte de las heces, hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Se transportan por reflejos y por algo que se llama peristalsis, que son los movimientos. Peristalsis es esto. El colon es así. Entonces, se empieza a apretar para que vaya pasando el producto. Entonces, se aprieta acá, luego se abre y así. Se abre y sigue. Haciendo que la materia fecal transite. Eso es peristalsis. Pero esa peristalsis se ve estimulada por algún reflejo. ¿Qué es un reflejo? Algo que sucede en respuesta a otra cosa. Y eso es involuntario. Usted ha ido al médico y el médico le da un golpecito con el martillo en la rodilla y se le mueve la pierna sin usted querer moverla. Eso es un reflejo. Un golpe en la rodilla hace que se mueva la pierna sin usted quererla moverla. Así mismo pasa con el intestino. Hay cosas que hacen que la peristalsis se active sin usted pensar en eso. Bueno, ya nunca usted tiene que pensarla, pero hace que se active, ¿no? Que se active de forma refleja. Y son estos tres principales. El reflejo gastropólico, el reflejo iliopólico y el reflejo gravitacional. Usted se ha dado cuenta que muchas personas les pasa como a este señor que vemos acá. Que ir al baño es una tortura y se quedan allá mucho tiempo y hacen mucha fuerza. ¿Por qué está pasando eso? Porque la peristalsis no está funcionando como debería, entonces ahora está pagando las consecuencias. Miren, desde muy niños nosotros venimos, o sea, naturalmente tenemos esos reflejos activos y funcionan perfectamente bien y nos va bien con ellos. Y es lo que permite que tengamos una adecuada eliminación. Pero, ¿qué pasa? Que de niños nos empiezan a mal acostumbrar. Nos empiezan a generar costumbres inadecuadas. Que luego lleva a que de adulto padezcamos cuando está apareciendo este señor acá. Miren. Si usted se da cuenta, cuando los niños nacen, hacen deposición cada vez que comen. Cada vez que comen, hacen deposición. ¿Por qué? Por este reflejo que vemos acá, reflejo gastrocólico. Si prestamos atención en la primera clase, siempre que hablemos de gastro, se refiere al estómago. Y cólico se refiere al colon. Que en este caso sería, pues, de lo que estamos hablando. ¿Qué significa reflejo gastrocólico? Que cuando llega alimento al estómago, enseguida se manda una señal al colon para decir, desocúpate porque viene más. Entonces, cuando usted come, el estómago se distiende y hay un reflejo de una que dice, colon, me llegó más alimento, así que tienes que desocuparte. Cada vez que usted come, entonces va y le dan ganas de hacer deposición. Eso es lo normal. Y pasa en los niños. Usted dirá, pero a mí nunca me pasa. Eso, pues, te pasaba antes. Lo que pasa es que has perdido la conciencia de ello, porque desde niño, te quitaron ese reflejo. Cada vez que una persona saludable en su colon, una persona con un sistema digestivo saludable, cada vez que come, va a tener ganas de hacer deposición. Es lo correcto. Y así debería ser. Cada vez que come, tiene ganas de hacer deposición. El otro reflejo, que es reflejo hílio-pólico. Es básicamente lo mismo, pero ya ha llegado más allá de la comida. Ya está en la parte final del intestino delgado y da el reflejo para que diga el intestino por eso, pues ya tienes que desocuparte porque viene más producto. Y el reflejo gravitacional. Este reflejo funciona con la gravedad. ¿Cómo funciona en la vida real este reflejo? Pues, mire, usted durante la noche está acostado porque está durmiendo. Los intestinos también están, entonces, en una posición ahí específica durante toda la noche. En la mañana, cuando se despierta, usted se pone de pie y empieza a caminar. Al caminar, la gravedad hace ese movimiento en los intestinos. Empieza a hacer así, hacia abajo. Y eso le da un reflejo al colon que le dice, tiene que evacuar. Entonces, normalmente, cuando usted era niño o cuando usted era niña, usted se despertaba y le daba ganas de hacer deposición. Pero, ¿qué pasó? Que su mamá o su papá, por no levantarlo temprano, porque pobrecito el niño, para que fuera temprano en el colegio, para que se tiene que ir para el colegio muy temprano, yo no lo voy a levantar todavía. Entonces, lo levantaba tarde, apenas se lo levantaba de uno a un baño rápido, desayuno, y vaya para la escuela. No le daba tiempo de hacer todo. Lo mismo, cuando estaba en la escuela, comía cosas, le daba ganas de popó, no le daban permiso para ir al baño, y se fue dañando el reflejo gastropólico. Entonces, nosotros mismos dañamos nuestro reflejo, y por eso hay problemas de estreñimiento. Pero, no se preocupe que no todo está perdido. Si usted empieza a tener una buena alimentación, si usted empieza a tener una buena ingesta de agua, es decir, una buena hidratación, y usted empieza a reeducar su cuerpo en los reflejos gastropólicos y el reflejo gravitacional, usted verá que es muy posible que usted mejore bastante. Entonces, ¿qué va a hacer? Aliméntese bien, hidrátese bien, y cada vez que coma, vaya al baño y siéntese un minuto, un minuto y medio. Si en un minuto, un minuto y medio no pasó nada, párese y listo. Pero va a reacondicionar el cuerpo, a que cada vez que coma, debe hacer deposición. Va a volver a reactivar, a volver a hacerle caso a esos reflejos. Lo mismo, en la mañana apenas se despierte, levántese y vaya al baño de una vez. Se sienta un minuto, un minuto y medio, si nada pasó, pues ya se para. Pero usted está reacondicionando el cuerpo. Nunca es conveniente quedarse dos horas ahí sentado, no es lo que yo estoy diciendo, pero ese consejo que le doy le puede ayudar muchísimo. ¿Qué otra cosa nos ayuda muchísimo a no tener problemas de estreñimiento? Pues comer con mucha fibra. La fibra puede ser de dos clases, que es la fibra soluble, se encuentra en alimentos como los que vemos acá, que son frutos secos, aquí hay un tipo de nueces, están lentejas, frijoles, estas cosas, están las frutas, tienen fibra soluble, y está la fibra insoluble, que más bien se encuentra en las cortezas de las frutas también, de las verduras, en las hojas. Un buen ejemplo de fibra soluble que no está acá es la avena. Entonces, consumiendo todas estas cosas frecuentemente, no solamente el día que estás con estreñimiento para que se te quite, sino siempre para que nunca te des estreñimiento, vas a ver cómo funciona mucho mejor tu organismo, y vas a estar mucho mejor, te vas a sentir mucho más saludable, y es algo realmente muy, muy interesante. Si estás sufriendo de estreñimiento, te reto a que hagas estos consejos que yo he dado durante toda la charla, y verás cómo funciona y cómo se te quita. Pero tú me dirás, yo he estado en todos los tratamientos, y lo cual gastroenterólogo, me han mandado un medicamento caro, me han mandado una coserotrinada. Si haces estas cosas, verás cómo mejora mucho. Lo que pasa es que, este camino es un camino un poco más difícil, porque requiere que nosotros tengamos autocontrol, que tomemos decisiones nosotros conscientes, y no por lo que el animal que tenemos dentro nos diga. Entonces son difíciles. Los médicos tratamos de orientar a las personas, pero las personas muchas veces no siguen bien con ser. Entonces la opción que tenemos como médicos para poder ayudar a la persona, es darle unos medicamentos y cosas que, si bien pueden ayudar, en realidad no son la mejor opción, sino que la mejor opción siempre va a ser los cambios en los estilos de vida. Algunas de las enfermedades comunes que hay en el sistema digestivo, a nivel del colon, que se dan, que son muy molestas, que se dan prácticamente por malos hábitos, son la diarrea, el movimiento, las hemorroides, los parásitos, y el cáncer. Hoy no estamos hablando de ninguna de ellas, pero es importante que sepa que si usted cuida bien su colon, cuida bien su sistema digestivo en general, es probable que estas enfermedades no aparezcan, o si aparecen, son muy lentos. Aquí les dejo algunos textos, en la que Elena de Guay habla sobre esto, para que usted lo lea, no voy a enfatizar en ello, claro, si tienen preguntas, pues todas las podemos responder, en la medida de mis capacidades, y el tiempo que tenga para responder, le dijeron en los comentarios, si fuera el caso. Bueno, muchísimas gracias, este ha sido el primer bloque de temas, los temas sobre el sistema digestivo, espero que les haya gustado, cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentarme, ahí están los comentarios, les agradeceré mucho, estaré leyendo, todo lo que ustedes me digan, y respondiendo, en la medida que pueda, muchas bendiciones, si quieren tener más temas, como este, de otros órganos, entonces escriban también en los comentarios, y podemos hablar, inclusive también de enfermedades, y lo que ustedes quieran, en realidad, bendiciones.